La Constitución es muy clara, dice que la educación pública será regida, ahí está el concepto rector, por uno o varios entes autónomos. Esto es lo que dice la Constitución de la República. Ahora bien, el papel del Ministerio de Educación y Cultura es ser el articulador y el coordinador del Sistema Nacional de Educación Pública. Esto está ampliado en la propia ley de educación. En tanto organismo rector con autonomía, hay ciertos elementos que son específicos, que son una especialidad de lentes, entre ellos las propuestas curriculares. ¿Qué queremos decir nosotros? No es que el Ministerio no pueda tener un planteo, una propuesta en términos de modificaciones curriculares. Lo que hay que tener mucho cuidado es cómo se procesa la discusión de ese planteo y a qué acuerdos y en qué marco se arriba. ¿Por qué? Porque si hay algo que es específico o competencia del ente autónomo ANEP, es la propuesta curricular a impartir en aquellos tramos del sistema educativo que están bajo su rectoría. E incluso la ley es más específica que la Constitución. Dice que para que esto se haga, hay un proceso que implica, por ejemplo, la consulta preceptiva a los docentes a través de las asambleas técnico-docentes. Y que el Codicen, en coordinación con los desconcentrados, será quien debe dar la aprobación. Esto es lo que dice la Constitución y la ley. Y si el gobierno que ha dicho que no va a poner lo político ante lo jurídico, debiera también tomar este criterio para el caso de la educación. Y reitero, esto no implica decir que nosotros vamos a inhabilitar que el Ministerio tenga posibilidad de tener alguna propuesta. No, no. El problema es cómo se procesa la propuesta. Porque si es el camino de que hay cosas que no se van a negociar o que por lo tanto no se van a consultar el cuerpo docente y que se van a incluir en la ley de presupuestos y respetar los marcos y el procedimiento que señala la ley, entonces aquí hay una injerencia, hay un cambio de paradigma y el Ministerio de Educación y Cultura, de ser organismo coordinador, articulador del Sistema Nacional de Educación Pública, pasa a ser el organismo rector. Y eso no es lo que le asigna la Constitución en cuanto al papel al Ministerio de Educación y Cultura.